bendiciones amados hermanos soy la profeta Yosmelis Salas y doy gracias a Dios primeramente por su vida quiero darle la bienvenida a este canal que estoy segura será de mucha bendición para su vida en este canal estamos compartiendo la palabra de Dios cada semana pero también el Señor ha puesto en mi corazón que esté subiendo oraciones por nuestros hijos por nuestro esposo esposa vamos a estar orando aún por nuestros padres pero vamos a estar orando de una manera distinta vamos a orar por cada área entonces le animo a que se suscriba a que esté ahí atento a cada oración que vamos a estar subiendo y hoy vamos a comenzar a orar por nuestros hijos amén amados vamos vamos a orar por su salud vamos a presentar en este día la salud de nuestros hijos después haré otra oración en el cual vamos a orar por sus proyectos y así vamos a ir orando por cada área en sus vidas amén amados entonces hoy vamos a orar por nuestros hijos y yo quiero que usted como padre como madre que presenta a sus hijos delante del Señor se ponga en acuerdo conmigo y vamos a orar cuando oremos por los hijos usted como madre como padre declara el nombre de su hijo y presénteselo a Dios debemos de vivir confiados que cuando clamamos él es fiel y justo para escucharnos así que hoy quiero orar quiero que usted se una a mí en esta oración a favor de nuestros hijos comenzamos comenzamos padre que estás en los cielos santificado sea tu santo y poderoso nombre hoy venimos delante de tu presencia reconociendo que tú eres Dios hoy venimos y te pedimos perdón perdona nuestros pecados Señor perdona nuestras ofensas perdónanos Dios todopoderoso hoy reconocemos que la sangre de Jesús nos ha justificado y que por medio de esa valiosa sangre hoy tenemos entrada hoy tenemos acceso a la lucha a tu presencia amado Espíritu Santo te damos gracias por este día Espíritu Santo se tú guiándonos se tú dirigiendo esta adoración que hoy presentamos delante del que todo lo puede tu palabra dice Dios que lo que pidamos al padre en el nombre de Jesús el hijo lo hará para que el padre sea glorificado a través del hijo hoy me uno Señor a este padre a esta madre que está hoy delante de ti Señor presentando Señor sus hijos Dios hoy presentamos Señor nuestros hijos Padre diga el nombre de sus hijos hoy los presentamos delante de tu presencia Señor reconociendo Señor que tú nos has bendecido Señor con ellos dice que todo regalo toda buena dádiva desciende de ti Señor que nuestros hijos son un regalo hermoso Padre que tú nos has dado Señor y hoy los ponemos en tus manos hoy queremos orar Señor por sus vidas hoy queremos o Señor presentar su salud Padre ponerlo Señor delante de ti tu palabra dice Señor en Isaías 53 5 más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados hoy creemos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret que toda enfermedad que ha querido venir a tocar los cuerpos de nuestros hijos usted declara el nombre de su hijo hoy en el nombre de Jesús de Nazaret anulamos y cancelamos toda enfermedad que ha tocado sus cuerpos en el nombre de Jesús y declaramos creemos Señor que por tus llagas Señor ellos están sanos Señor toda enfermedad que ha querido venir a dañar sus cuerpos Señor hoy en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos y creemos creemos y profetizamos y profetizamos que ellos están sanos en el nombre de Jesús de Nazaret Señor limpia Señor limpia su vida limpia sus cuerpos Señor trae sanidad sus cuerpos Padre o Señor en el nombre de Jesús de Nazaret hoy como Padre nos apropiamos Señor de tu palabra y hoy venimos delante de ti creyendo Señor que tú eres el Dios que sana que tú eres el Dios que hace milagros que tú eres el Dios que restaura Señor que tú eres el Dios que para ti no hay nada imposible Señor hoy presentamos nuestros hijos delante de tu presencia o Señor y te pedimos que si alguno está enfermo hoy se ha tocado por el poder de tu espíritu Señor y seas trayendo sanidad Señor a sus cuerpos Padre a su mente en el nombre de Jesús de Nazaret pero también oramos Señor por nuestros hijos Señor para que ninguna enfermedad toque sus vidas Padre o Señor para que tu mano poderosa Señor esté siempre sobre sus vidas Señor que ninguna enfermedad quiera venir a tocarles hoy nos paramos como Padre Señor a orar por nuestros hijos Señor a presentarte su vida su salud Señor y declaramos Señor y declaramos Señor y declaramos Señor el poder que tiene tu nombre Señor hoy con nuestra oración Señor creemos Señor que la vida la salud de nuestros hijos está en tus manos Señor que ninguna enfermedad prosperará en contra de ellos Señor o Padre porque tu mano poderosa está sobre nuestros hijos hoy te pido Señor hoy te pido Señor hoy te pido Señor hoy te pido Señor en el nombre de Cristo Jesús que seas tú Señor fortaleciendo su sistema inmune Señor que seas tú Señor trayendo fuerza Señor a su cuerpo Padre que seas tú Señor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret quien guarde Señor la vida de nuestros hijos Padre hoy creemos Señor hoy creemos Señor que tu palabra dice que tu palabra dice que tu envía a tus ángeles Señor nuestros hijos Señor están resguardados por ángeles Señor Padre creyendo Señor lo que tu palabra dice que a tus ángeles se enviará Señor declaramos que nuestros hijos están guardados Señor Padre que ningún mal tocará su cuerpo ninguna enfermedad Señor tocará su cuerpo libre a los de la enfermedad Señor libre a los de la enfermedad Señor libre a los de la enfermedad Señor libre a los de la muerte prematura libre a los de los accidentes Señor libre a los de los accidentes Señor libre a los de nuestros hijos Señor hoy en el nombre de Jesús te lo pedimos como Padre Señor clamamos por nuestros hijos y te pedimos una protección divina Señor para su salud en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor creyendo que por tus llagas ellos están sanos Señor ellos están sanos creyendo lo que tu palabra dice Señor o Padre en el nombre de Jesús que ninguna enfermedad va a prosperar en sus cuerpos ninguna enfermedad Señor ningún virus les tocará Padre porque tu mano poderosa Señor está sobre ellos hoy creemos Señor el poder que tiene tu sangre y creemos Señor que nuestros hijos están revestidos de esa sangre la sangre de Jesús sobre su vida de Jesús sobre su vida creemos Señor creemos Señor el poder de tu nombre y el poder de tu sangre declaramos que el ADN de nuestros hijos es el ADN de Jesucristo que su sangre Señor está siendo Señor limpia cambiada Señor colocando tu sangre Jesús en ellos Padre que ninguna enfermedad va a prosperar en esos cuerpos Padre porque tu mano está con ellos Señor hoy Padre que la sangre en ellos Señor en ellos Señor hoy Padre que la sangre de Jesús bendecimos nuestros hijos los bendecimos Señor y creemos que tu cuidas de ellos hoy oramos creyendo Señor que tu mano poderosa está sobre la vida de nuestros hijos hoy los bendecimos Señor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y te damos gracias Señor porque dice que el que se acerque a ti tiene que creer que le va a hallar creemos que le va a hallar creemos que le va a hallar creemos que por medio de esta oración donde te estamos pidiendo protección una salud divina Señor para nuestros hijos Padre creemos que tú nos has escuchado porque tu palabra dice que tú inclinas tu oído al clamor Señor de tus hijos Padre oh Padre gracias en el nombre de Jesús bendecimos nuestros hijos y creemos que están en tus manos Padre en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret amén y amén bueno amados del Señor me despido recuerde que vamos a estar orando por cada área en la vida de nuestros hijos vamos a estar orando por sus planes por sus proyectos por sus amigos por sus almas vamos a estar haciendo diferentes oraciones pero siempre guiados por el Espíritu Santo así que le animo a que se suscriba a este canal y a que comparta este video amén Dios te bendiga bendiciones